Por coincidencia, justamente estos equipos que han venido a reforzar a Guaral han dado un resultado excelente. Los equipos de inteligencia detectaron que iba a ser asaltado a una agencia, no sabían cuál, así que se ha puesto vigilancia en todas y bueno, terminó siendo la sucursal de la Caja Municipal de Pura, sucursal acá. Y han sido capturados los cinco delincuentes y los dos vigilantes que estarían comprometidos. Estarían comprometidos, de acuerdo a la información de inteligencia, conocían que los vigilantes iban a estar comprometidos y en la verificación parece que es un hecho. La investigación ya está en manos del fiscal y la policía ya cumplió con su labor. ¿Cuántos se van a llevar? Guaral.p ¿Qué cantidad de dinero se van a llevar? No, no, no tengo idea del coronel, por favor. Acá está el coronel, le va a dar todos los detalles de la operación. Buenas noches. ¿El coronel está capturado de dónde son? De Chimbote. Todos son los que han venido de Chimbote. Por favor, coronel, denle los detalles. ¿Cuántos se van a llevar, coronel? Efectivamente, el día de hoy se ha capturado a siete integrantes de, al parecer, una banda. Se iban a llevar aproximadamente medio millón de soles, que estaba el día de hoy, que tenía la Caja Municipal de Piura. Y, bueno, se ha podido intervenir oportunamente, como ya indicó nuestro señor ministro, y es el resultado positivo que tenemos acá. Lo extraño es que las armas que tenían los vigilantes no estaban cargadas, ¿no? No estaban abastecidas. Justamente era para darle el pie a que en ningún momento pudieran utilizar las armas ellos mismos contra los que iban a ingresar. Los vigilantes tenían armas, pero no estaban con municiones. Lógicamente se les está involucrando por eso mismo, porque tienen dos armas y no tienen municiones. Y, justamente, esa era la información que se tenía que iban a asaltar con participación de personal de seguridad. ¿Los delincuentes tienen antecedentes penales en las personas intervenidas? No tienen requisitorias, ¿no? Uno de ellos tiene requisitorias por delito contra el patrimonio. Uno de ellos son de Chimbote. ¿Los vigilantes intervenidos? De los vigilantes uno es de aquí, de Ocayama, de Guaral, de Ocayama. No, no, no hay ningún herido, no hay ningún herido. ¿En qué momento se capturan estos sujetos, estas personas? Se capturan casi a la hora del cierre del local. No esperaban el cierre a la hora que bajen la reja. Aproximadamente a las 13 horas, una de la tarde. ¿A esa hora se iba a abrir la bóveda para hacer el arqueo, seguramente? Se supone que a esa hora cierran el local, cierran la puerta del local de la caja municipal y proceden. ¿A parte de armas de fuego se les ha llegado a incautar otro tipo de productos? Bueno, las armas y únicamente el dinero con el que iban a ingresar ellos. Ellos, con el pretexto, sobretexto de ingresar a cambiar monedas por efectivo, por billetes, han ingresado al banco y estaban esperando el momento en el cierre en el banco justo para ingresar todos y asaltar. ¿Hay funcionarios implicados también de esta agencia con esta banda? Se están haciendo las investigaciones y al parecer habrían funcionarios que habrían proporcionado la información sobre el dinero que iban a tener el día de hoy. ¿Se va a hacer también el secreto de las comunicaciones para determinar esto? Lógicamente se va a proceder. ¿Se visualizó los videos correspondientes por parte de la... Se han solicitado, se están visualizando en ese momento y justamente se está verificando la participación de estas personas. Ya que es el ministro aquí, el convenio que ha firmado con el Ministerio Público, ojalá que no nos suelte. Es una situación que ocurre casi normalmente aquí en Guaral. Bueno, eso ya como le dije siempre, el Ministerio Público es un ente autónomo y lógicamente ellos al final de cuentas resuelven a su instancia. Pero nuestro señor Ministro del Interior ha venido justamente haciendo acuerdos y convenios para que más bien a la hora que sean capturados los delincuentes sean investigados adecuadamente y en todo lugar sean expuestos a disposición preventivamente de algún centro para que no sigan haciendo daño, no sigan causando daño a la posibilidad de ciudadanía. Es inteligente. Solamente para terminar, solamente para terminar porque yo tengo que irme hasta chincha en este momento. Todas las ciudades del norte y del sur han sido reforzadas con equipos especiales de inteligencia y equipos de investigación criminal y eso está dando resultado. Y eso, estos resultados no son producto de la improvisación, sino de un trabajo profesional de inteligencia. Hoy día se ha evitado un tremendo robo y tal vez hasta muertes.